Este 2018 el gobierno bolivariano ha iniciado con más beneficios para el pueblo. El 31 de diciembre de 2017, en una locución, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un nuevo aumento salarial que permitirá al pueblo solventar las dificultades generadas por la guerra económica en Venezuela. Recordando que este es el sexto aumento salarial durante el 2017, donde estipula un nuevo ingreso mínimo legal de 797.510,40 bolívares, donde los médicos y trabajadores públicos gozarán de este beneficio que solo es posible en revolución.